Errores en la consulta, a todos los que ejercemos, en algún momento nos puede llegar a suceder y lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo con profesionalismo, escuchar la inconformidad de tu paciente y ofrecerle una solución, darle seguimiento hasta que tu paciente esté conforme y bien. Él jamás olvidará que se sintió comprendido y con empatía.